Bienvenidos al curso de introducción al laboratorio clínico y anatomía patológica. Esta es una asignatura que se dicta en el primer ciclo de la carrera de tecnología médica, especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica. Con esta asignatura se desarrollarán en un nivel inicial las competencias específicas de la carrera de tecnología médica, especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica. Como resultado de aprendizaje, al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar los procedimientos para la obtención de muestras con el uso de medidas de bioseguridad, recepción de muestra de las distintas áreas de laboratorio, el uso de equipos de laboratorio clínico y anatomía patológica, su calibración, programación, mantenimiento y los resultados obtenidos. Los temas a tratar durante el transcurso de nuestro curso está dividido en cuatro unidades. Unidad número uno, perfil del profesional tecnólogo médico y bioseguridad en el laboratorio. Unidad número dos, pruebas y servicios básicos del laboratorio clínico. Unidad número tres, pruebas y servicios básicos del laboratorio clínico. Y unidad número cuatro, pruebas y servicios básicos del laboratorio de anatomía patológica y control de calidad en laboratorio. Nuestro sistema de evaluación corresponde a una evaluación de entrada que tiene un porcentaje del 0%, de un consolidado número uno que corresponde a las unidades 1 y 2 con un porcentaje o un peso total del 20%, a una evaluación porcial que corresponde a la primera y segunda unidad que será llevada en la semana número dos de la unidad número tres y número cuatro que corresponde a un peso total del 20% y una evaluación final que es la evaluación de todas las unidades que será llevada la semana 16 a través de una ficha de observación y corresponde al 40%. Posterior a ello, tenemos una evaluación sustitutoria. Ojo que la evaluación sustitutoria reemplaza la nota más baja obtenidas en los rubros anteriores. Junto con a este sistema de evaluación, tenemos la fórmula para obtener el promedio que se presenta en esta diapositiva. Estimado estudiante, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen los licenciados en tecnología médica frente a la sociedad en estos tiempos?